Lo que ha pasado los últimos días ha superado cualquier límite. La manera en que amenazaron, sobornaron, extorsionaron, presionaron y se burlaron de los legisladores de oposición debería de ser un verdadero escándalo. ¿Saben que si no lo hubieran hecho, su destructiva reforma judicial no hubiera pasado? Les platico lo que en resumidas cuentas fue el proceso para poder aprobarla. Se apoderaron del INE y del Tribunal Electoral. Obtuvieron una sobre representación violatoria de la Constitución. Cayeron en desacato judicial por discutir la reforma con sus pensiones otorgadas por el Poder Judicial. Aprobaron la reforma en una sede alterna diferente a la Cámara de Diputados. Pactaron impunidad con un senador. Detuvieron ilegalmente al padre de otro senador para que éste no llegara a la sesión. Reprimieron a los jóvenes estudiantes y a los trabajadores del Poder Judicial que se manifestaban. Y todavía se atreven a llamarse demócratas. Son unos verdaderos cínicos, corruptos y corruptores. Es muy importante que todos los mexicanos abramos los ojos. México se nos puede ir de las manos y no podemos rendirnos. Tenemos que resistir y trabajar para salvar a México. Somos la resistencia.